Celebramos hoy la fiesta de Santa Inés. Murió también virgen, prefirió morir antes que serle infiel a Jesús, su salvador, su gran esposo. O sea, entregó su vida por cuidar la virginidad. Eso fue en Roma entre el siglo III y a principios del siglo IV más o menos. También es una tradición muy linda en esta fiesta para que podamos todos pedirle a Santa Inés que cuide a las niñas, a las mujeres y a todos nosotros nos conserve en castidad. En el Evangelio de hoy, todos estos días el Evangelio ha presentado cómo Jesús cautiva, porque es la presencia del reino en medio de nosotros. Jesús, Marcos 3, 7, 12. Jesús es capaz de sanar, de curar, de sacar lo inmundo del corazón de las personas. Eso dice el Evangelio. Era capaz de sacar lo inmundo, los espíritus inmundos. Yo te pediría que hoy le dijéramos al Señor eso. O sea, conocer a Jesús es arrancar de nosotros lo que hay de inmundo. Y todos tenemos alguna cosita por ahí que huele mal, que es inmunda. Nuestras acciones, nuestras maneras perversas de vivir, de actuar, de moderar, de hacer tantas cosas. Y no nos tiene que dar pena aceptar eso. Nos tiene que dar pena tolerar eso. Más bien, digámosle a Jesús que el arranque de la vida lo que no nos sirve. ¿Qué mejor que vivir como Santa Inés, viviendo feliz y dando la vida por aquel que vale la pena amar? Bendícenos, Señor. Y arranca en nuestro corazón lo que no nos sirva. Del corazón de aquellos a los que les llegue este video, lo que no les sirva, arráncaselos del corazón para que te amen y vivan felices. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparte este video con otras personas. Yo creo que les puede servir. Haz ese esfuerzo de colocar un like, de reenviar esto, de seguirme en estas redes. Esto vale la pena.